¿No sientes que a veces los dioses no te quieren? Todo el tiempo, ven. Todo el tiempo. Con motivo de despedir a los suboficiales mayores de la guarnición militar Tucumán, que pasaron a situación de retiro, este jueves a horas 12, en el comando de la 5ª Brigada Motorizada, se realizará una formación militar. Gracias. Hasta mañana. Finaliza aquí su transmisión, correspondiente al día sábado 8 de junio de 1996, LRK 458 Televisión, Canal 8, Tucumán, República Argentina, con administración y estudios, ubicados en Avenida Siria y Delfingallo y Planta Transmisora, en Villanogués. Agradecemos a todos ustedes su amable compañía, y les invitamos a sintonizarnos luego a las 11.45. Muchas gracias y buenas noches.